Porque el claxon debe ser un elemento de uso residual, solo para un tema de urgencia o de emergencia. Y entonces nosotros hemos comenzado esta campaña para sensibilizar y también para aquellos que persistan, aun cuando haya un tema de sensibilización, se les pueda también sancionar o multar. Sin perjuicio a eso estamos trabajando con otras cosas más que tienen que ver con las alarmas de los autos, las alarmas de las viviendas, los ruidos molestos en las casas por temas festivos, excesos en las actividades. Por ejemplo, que puedan sobrepasar los 70 decibeles, que son los decibeles para las zonas comerciales, etc. ¡Gracias!